Se ha estado escuchando sobre el OnePlus 10R durante algunos meses y se espera que llegue en algún momento del segundo trimestre de 2022. OnePlus aún no ha divulgado nada sobre el modelo 10R, pero sus especificaciones completas se han filtrado en línea, sugeriendo que no será un teléfono inteligente completamente nuevo. La fuente afirma que el OnePlus 10R estará alimentado por el SoC Dimensity 8100. Ya había un rumor anterior que afirmaba un Dimensity 9000 y ejecutará Oxygen OS 12 basado en Android 12 de fábrica. El teléfono inteligente vendrá con 8 o 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. El OnePlus 10R incluirá una pantalla AMOLED Full HD Plus E4 de 6.7 pulgadas y 120 Hz con certificación HDR10 Plus. Y tendrá un orificio en el centro para la cámara selfie de 16 megapíxeles. La cámara principal en la parte trasera usará un sensor Sony IMX 766 de 50 megapíxeles con OIS. Tendrá Gorilla Glass en la parte delantera y trasera, un chip NFC integrado y soporte de audio de alta resolución. También tendrá soporte Dolby Atmos y contará con altavoces estéreo, pero no contará con un conector para auriculares de 3.5 milímetros ni control deslizante de alerta. La fuente afirma que el 10R tendrá dos variantes, una con una batería de 4.500 miliamperios y una carga de 150 watts. Y la otra con una batería de 5.000 miliamperios y una carga de 80 watts. Si todo esto te suena familiar, es porque se dice que el OnePlus 10R es una versión del Realme GT Neo 3 presentado hace algunos días. ¡Suscríbete al canal!